Hola a todos, soy Sara Kane y les tengo una sorpresa. Ustedes ven esta hermosa mujer que me acompaña el día de hoy, Milena Aldana. Milena, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y como les digo, es sorpresa porque Milena nos trae algo muy importante, muy interesante y que a ustedes les va a ayudar muchísimo. ¿Cierto? Sí, claro que sí, estoy feliz de estar aquí. Los sueños se cumplen. Así es. Un día soñé con estar aquí y dije, cuando conocí al dueño de Partnership Reality, yo dije, un día voy a hacer negocios con ese hombre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es una persona que ama a la gente, que vibra y que quiere siempre lo mejor para su gente. Aunque no lo conocía, aunque no estaba cerca de él, sabía simplemente por solamente ver las personas que trabajaban con él. Eso me gusta mucho. Y él... Eso lo sabes, perdón Milena, eso lo sabes por tus conocimientos, obviamente, como una coach de vida. Exactamente. Yo estudié coach de vida, pero yo me considero más una entrenadora de vida. Y te voy a decir por qué. Porque realmente el conocimiento se esfuma. Sí. Y lo que necesitamos es aprender a utilizar, a conectar esas herramientas. Y yo estoy aquí porque el broker de esta compañía y yo hicimos un acuerdo. Hicimos un acuerdo donde... ¿Qué busca? Partnership Reality. Partnership Reality. Él busca que los procesos para su equipo sean de manera innovadora. Que sea fácil y que sea rápido. Todo el tiempo está buscando esto para ellos. O sea, les quiere facilitar su trabajo. Y esto me llevó a pensar, ok, yo puedo entrenar ese equipo. Yo puedo ayudarles. Pero no desde solamente de lo que yo sepa, sino desde lo que ellos saben. Sí. Ellos ya saben hacer su trabajo. Yo no vengo aquí a decirles cómo hacer su trabajo. Yo vengo aquí a decirles cómo ellos pueden neurointegrar eso en cómo opera la mente del cliente. ¿Qué te parece? Sí. Me parece muy interesante. Tú les vas a dar a nuestros realtos herramientas para que su negocio sea mucho más exitoso. Milena, de verdad que estoy muy impaciente. Ustedes no se pueden perder este lunes 25 de octubre en vivo. Así es. 11 de la mañana aquí por Partnership Realty presencial o en Facebook y en YouTube. Milena, muchísimas gracias. Y ustedes nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.